Es horrible que a uno le digan que no. A nadie le gusta que le digan no, no quiero, no, no puedo, no, no, lo siento, no. A nadie le gusta eso, es una sensación incómoda. ¿Qué pasa? Que si tú puedes incomodarte cada vez menos frente al rechazo, te vas a volver resiliente, te vas a volver fuerte y vas a lograr mucho más en tu vida. ¿Por qué? No le vas a dar tanta importancia al no y llegarán muchos sí al lograr como tolerar que te digan que no. Y una cosa que en nuestra cultura no nos gusta, nos enseñaron que es negativa, es pedir algo, ¿sí? Uno no se siente bien como tener que pedirle un favor a tal o pedirle al otro, es incómodo, ¿no? Por ejemplo, pedir puede ser un signo de vulnerabilidad, como esta persona es débil, o puede ser un signo de, ay, qué persona pues no sabe, es brutica, o qué persona tan canzona estar pidiendo cosas. Así nos enseñaron. Y eso hace que los adultos, que esto no lo enseñaron cuando chiquitos, seamos los peores y más incapaces en lograr pedir cosas. Como queremos trabajar nuestra respuesta ante el rechazo, la mejor manera es pedir cosas imposibles. Entonces te voy a dejar un ejercicio práctico. Se trata de pedir cosas imposibles. Por ejemplo, vete a un almacén donde no te pueden dar un descuento, donde los precios son fijos. Vete a un supermercado y di, oye, qué pena me podrías dar un descuento en estas galletas. Te van a decir que no. Cuando tú recibes el no, ¿qué vas a hacer? Primero, vas a prestar atención a dos cosas. La primera cosa es tu diálogo interior. ¿Qué estás pensando? Ay, no, qué oso, qué horrible. O vas a pensar como, bueno, lo hice, lo logré. Me dijeron que no, no fue tan grave. Y luego vas a prestar atención a tu respuesta verbal. Es decir, que le vas a decir a la vendedora, bueno, pues nada, no cuesta nada preguntar. Yo quería saber si me podías dar un descuento. Y vas a exteriorizar esa nueva manera de responder ante las cosas. Esto te va a hacer muy fuerte y muy resiliente porque créanme que de las cosas que hace que no avancemos en la vida es el miedo a que nos rechacen. Una vez que lograste este, que no es tan difícil, es ir a un supermercado o a una tienda o a un almacén y pedir un descuento, puedes avanzar en algo un poquito más difícil donde el rechazo es más grande. Imagínate otra. Por ejemplo, ir donde tu jefe y pedirle algo, que pues tampoco te va a parecer rarito ni nada, pero pedirle algo a ver que te diga que no. Una vez más te dicen que no. ¿Qué vas a hacer? Las dos cosas. Observar tu diálogo interno y volverlo más positivo. Ok, esta vez no fue, tal vez no es el momento, pero sigo adelante. Y le dices, bueno, si este no es el momento, lo miramos después. La reacción verbal. Este entrenamiento durante más o menos 21 días busca exponerte al rechazo y busca mentalmente asimilar lo diferente a que sea, pues, el fin del mundo porque te dijeron que no. ¿Sí? Y una vez que logras esto y te entrenas durante 21 días, 3 semanas, vuélvelo consciente, te aseguro que vas a ser mucho más eficiente en lo que sea que te propongas en la vida. Porque al final puede que te rechacen, puede que haya nos, pero van a entrar muchos is si tú te abres la posibilidad de ir un poquito más allá y superar ese umbral del rechazo. Eso es resiliencia, eso es fortaleza, eso es entrenar tu mente a estar tranquilo con el rechazo. Síguenos aquí en Eficientemente en Semana Play para muchos más tips sobre cómo tener una mente fuerte, eficaz y feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!